Y otro de los temitas originales, en el ritmo y el sabor Fabrosito brillantes, bien pasivo Claro Y esta es tu música, amigazo, José Candela, óyela El hombre de las hamburguesas Zapateadito, zapateadito nomás Uyuyuy Y que suene, que suene, ese saxofón arrecho Amigazo Filo Oliveira Y mandamos un cordial saludo Para mis amigos, que es San Agustín Lozicha Allá en la Unión Americana Para Vitaliano Pedro y Bernardo Luis Y a toda la raza Que siempre luchan por sus sueños Y cumplirlos, desde luego Seguro, seguro Jejejeje Y sigue y sigue el sabor ¡Rico! 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 Puro sabor compadrito García 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 Puro sabor compadrito García